¿Qué ha pasado, doña Coyo? ¿Cómo ha estado? ¿Qué hice la vida? Mucho frío. ¿Mucho frío? Sí. ¿Aquí hay frío, no? Sí, sí, hace, sí me hace. Buenas tardes. ¿Qué ha hecho? ¿Tomar café, mamá? ¿Tomar café, mamá? Toma mi café, mamá, para el frío. Muy bien. Le mando un apoyo aquí, doña Coyo. ¿De qué? Un apoyo. Se llama Salvador Olmos de Portland, Oregon. 500 pesos envío. Salvador Olmos. ¿500 pesos? Sí. 400 y 500. Ah, que está el café bonita. Allá dígale, mire. Allá dígale, que lo vea el señor. ¿Qué le va a decir al señor? ¿Qué le va a decir al señor, pues? Muchas gracias. Señor, ¿cómo? Salvador. Salvador. Señor Salvador, muchas gracias. ¿Va a tomar café, doña Coyo? A tomar café. ¿Tú ya tienes café? ¿A ver si se acabó? Acabó ya. Mira, este otro. Otro. Ahí está, mi hermano. ¿Por qué compro más café? Mira, en la noche, pues, tome todo mi café. El pasillo. Oye, güey, ¿verdad? Otro chapazo café. Ay, qué frío. Otro vaso. ¿Cafecera? Toma más café que agua, ¿no? Claro. Toma más café que agua. Sí. ¿Y más que tomar agua? a la hora que sea y a tomar café muy bien dale pues, cuídense mucho gracias hola Xabel hola, ¿cómo estás? bien, ¿qué estás haciendo? nada, te mandan un regalo ¿qué? ¿qué será? siento que parezca ¿le paso? vale, lo vamos a pasar ¿qué estás haciendo? con permiso hola, ¿qué pasa, Susana? ¿dónde estás? ¿isabel? ah, mira oye, ¿ya jugaste con este? ah, lo hice que lo pinté ¿te gusta? mira, lo pintaste ¿qué color es este? ¿eh? ¿te suelen los colores? no ¿no? ¿estás suave, no? no ¿qué pasó? no está picando las abejitas ¿no te doy el pie ya? ¿no? ah, ya tengo el chalet oye, ¿y la muñequita de las barbies? de las abejitas ahí está ¿te jugaste con ella también? aquí está más que esto, más se lo hago así espera que no le piquen las abejas y también se la hago para favor oye, mira te mandan 500 pesos ¿no me hizo dinero? ¿qué vas a comprar? ¿sabritas? ¿sabritas? ¿y qué más? ¿no? no me va a alcanzar con mi papá ¿no te va a alcanzar? sí, te compro mis sabritas hubo te lo manda Salvador Olmos de Portland, Oregon bien lejos te lo manda dile a tu mamá y a tu nana que te mandaron este dinero ¿qué le vas a decir al señor? gracias gracias, ¿verdad? a ver bien, guárdalo ya se lo das a tu nana o a tu mamá para que te lo guarde a ella para que te compres ahorita cereal ahorita lo voy a hacer a mi bar cereal entonces está muy solo ¿sí? está bien qué bueno, mira que esto ahí está se mueve, ¿no? tiene mucho que pintar ¿yo lo cortas? ya, ya se corta está suave ya me voy pues, ¿eh? cuídate